Hola, hola amigos de Nipo Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo, su servidor, Henry Velasco, y estoy muy contento de darles la bienvenida a nuestra sección, Mejora tu sonido con Henry. Hoy nos visitó nuestro amigo Mario, quien nos trajo su espectacular camioneta Toyota Fortuner modelo 2018, la cual tenían los parlantes originales, los limitados parlantes de fábrica. Sin embargo, él había reemplazado anteriormente la radio original por una radio tipo tableta Android. Estas radios, si bien es cierto, dependiendo de la línea o la calidad de la memoria, puede darnos una buena conectividad, no nos permite tener una buena calidad de sonido por la limitada potencia que maneja. Estas radios en realidad son tabletas que han sido adaptadas para ser instaladas, utilizadas en los automóviles, pero en sí no son diseñadas ni fabricadas para los autos. Pero sí nos da conectividad porque es una tableta como tal. Pues bien, hoy vamos a quitar esta radio, la vamos a reemplazar por el equipo tope de línea de Pioneer. DMH-ZS9350BT es el modelo de este equipo multimedia Pioneer de 9 pulgadas, que va a encajar perfectamente con la consola original sin hacer ningún tipo de modificación, para lo cual vamos a utilizar arneses y conectores originales para lograr una integración completa y directa, sin causar ningún conflicto con la instalación original. En la parte frontal vamos a instalar componentes C1650 de JL Audio con bases de montaje personalizado y para las puertas posteriores los de rango completo, los coaxiales C1650X. Todos estos con bases de montaje personalizado para poder lograr una rigidez estructural y así estos componentes y parlantes tengan el desempeño esperado. Y para tener presencia de graves, el subwoofer autoamplificado, el más vendido y recomendado por Nippon Car Audio. Helix U10A, un subwoofer autoamplificado, es decir, en el mismo equipo tenemos el subwoofer de 10 pulgadas, extra plano y también tenemos el amplificador que puede ser instalado muy fácilmente debajo del asiento del copilote, logrando así tener mayor presencia de graves sin perder ningún centímetro del espacio del maletero. Logrando así complementar el sonido frontal y posterior de los componentes y parlantes, es al cual le hemos bautizado un sistema dinámico. Eso escuchó nuestro amigo Mario y eso fue lo que nos pidió. Un sistema dinámico, componentes delanteros, parlantes de rango completo y un subwoofer y así logramos tener todo el rango audible del ser humano. Además, nuestro amigo quería tener mayor confort, no quería escuchar ruidos, crujidos. Como él viaja mucho con su camioneta, a más de 100 kilómetros por hora, ese roce del aire con las puertas genera un ruido que le molestaba mucho. Por eso hoy también estamos agregando el tratamiento acústico premium con SOMAP, también llamado insonorización, con un material premium de tres capas, butilo, aluminio y FON, que van a evitar los ruidos indeseables que van a ensuciar el buen sonido de su sistema de audio. Acompáñenme a ver parte de la instalación de este sistema de audio dinámico y también del tratamiento acústico y luego vayan por sus audífonos para la prueba de sonido. Acompáñenme a ver parte de la instalación de este sistema de audio dinámico. Acompáñenme a ver parte de la instalación de este sistema de audio dinámico. Acompáñenme a ver parte de la instalación de este sistema de audio dinámico. Acompáñenme a ver parte de la instalación de este sistema de audio dinámico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos, este es el impresionante resultado. Tenemos un sonido, la verdad, muy dinámico. ¿Por qué? Porque tenemos los agudos, las voces, los graves y la presencia del cuerpo en el sonido gracias al subwoofer activo de Helix de 10 pulgadas que no le ha quitado ningún centímetro cuadrado al espacio del maletero. Además, hemos logrado tener un mayor confort, digamos un cancelador de ruido gracias al tratamiento acústico de Soundmag. Un material insonorizante premium de tres capas que ha logrado tener este mayor confort. Tú también puedes disfrutar de un sistema de calidad de sonido como nuestro amigo Mario, quien ahora en su fortuna para los viajes está preparadísimo. Te invitamos a que nos visites aquí en nuestro único local, Avenida Tomás Marzano, 3730 Santiago de Surco. El horario de atención es el de siempre, de lunes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero no olvides agendar una cita al WhatsApp del taller 914-447-958. Esta ha sido la mejora del sonido de la Fortuner de nuestro amigo Mario. Tú puedes tener otra necesidad, otro requerimiento, un mayor nivel de exigencia, para lo cual te invito a que solicites una asesoría personalizada, teniendo en cuenta tus gustos personales, tus necesidades, tus objetivos y tu nivel de inversión. En esta asesoría te podría ayudar a generar tu propio sistema de audio, la cual puedes solicitarla al WhatsApp más 51-992-77-5471. Esta invitación es para todos los amigos del Perú y también del extranjero. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y así recibirás las notificaciones de los próximos videos que iremos compartiendo con ustedes. Síguenos en nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por sus likes, por sus preguntas, por sus comentarios y además por la preferencia y confianza depositada en Nipon Carabla. Conmigo será hasta una nueva oportunidad en un capítulo más de Mejora tu sonido con Henry.